Un saludo de Rafa Bracero con mis buenos compañeros de Guapa Televisión, José Santiago. Buenas noches, esperamos que este partido sea bien, bien reñido, ya que es muy importante para Guaynabo. El Olímpico Rivera Morales. Saludos amigos, vamos a trabajar todos con gran cariño para ustedes este sexto partido de la serie final del baloncesto superior. El gurú que nos tiene que decir. En latín, Semper Fidelis Alógica. Los niños son dos por tres y se prenden allá. Bien, Héctor Martínez. Buenas noches, Rafa. Espero que sea un juego bien interesante. Tenemos una sorpresita para los fanáticos del baloncesto que estaremos pasando durante el transcurso del partido. Vamos, unos mensajes y retornaremos con ustedes con parte de la historia de nuestro baloncesto superior en los últimos días y en los pasados años. Guaynabo han logrado dos campeonatos en los pasados tres años. Estuvieron a punto de lograrlo en el 1981. Vamos a repasar la historia y a ver qué ha acontecido con el equipo de Guaynabo que precisamente se está jugando la vida esta noche aquí frente al poderoso quinteto de Canóvanas en el año 1981. Todo era expectación en el coliseo de Roberto Clemente momentos antes del juego. El equipo de los vaqueros fue el primero en arribar a la cancha del coliseo. Los víctoris de su leal y numerosa fanaticada eran obvio. También el nebiosismo era patente entre los jugadores cuando penetraron a la cancha los campeones hasta el momento, los Mets de Guaynabo. Un juego que prometía emoción. Bayamón dominó en el brinco inicial donde Pedro Morales logró el primer canasto y virtualmente iba a ser el jugador más valioso del desafío. La primera mitad concluyó con una pasión sumamente baja y terminó 27-21 favoreciendo al equipo de los vaqueros de Bayamón. Pero en el segundo tiempo se ajustaron las miras. Los magníficos tiradores, Pipo Rivera encabezando al equipo de los vaqueros de Bayamón y Mario El Quijote Morales por el equipo de los Mets, realizaron una encomiable actuación ofensiva. Guaynabo con Draghi de Sosa rebasó al equipo de los vaqueros de Bayamón. Pero el equipo y poderoso quinteto de los vaqueros reaccionaba con Rubén Rodríguez. Anotando y un gran trabajo en la defensa por parte de Pedro Morales sobre José Sosa, recuperaron la ventaja para no perderla jamás. Apenas segundo, para concluir el desafío, el veterano Rubén Montañez con un tapín sellaba la victoria vaquera. Otro campeonato más para el gran conjunto de los vaqueros de Bayamón de muchos campeonatos en su brillante historia. Una reacción vigorosa de parte de la fanaticada que se dio cita esa noche en el Coliseo Roberto Clemente. Había un detalle significativo, levantando en vilo a una de las grandes estrellas por 17 campañas en uniforme de los vaqueros, Mariano Cito Ortiz. Amigos, retornamos aquí a la cancha cargo Miguel Mangual. En el año 1982 estaba como en el 81 el narrador de los Mets aquí con nosotros, Héctor Martínez. ¿Qué pasó ese año? Tiene un año sumamente emocionante, lleno de alternativas. Serie semifinal a siete juegos, serie final también a siete juegos. Parte de esas emociones y de ese séptimo juego, los momentos más importantes, vamos a verlo en el cassette que vamos a ver a continuación. Adelante, señor. Adelante. 15 minutos, 29 segundos para saber el nuevo... La cuarta falta personal de Raymond Dalmau, a comienzos de la segunda mitad, cambió el patrón del juego, que hasta el momento había sido uno de poca anotación. Con Dalmau, quien llevaba otro exitoso partido en el banco, Guaynabo por fin explotó. El galgo José Sosa campeó por su respeto, anotando para 26 puntos. Tico López salió del banco, para anotar 18, exhibiendo una calma digna de todo un veterano. Pero el héroe en el triunfo lo fue el gigante Earl Brown, jugando su último partido en Puerto Rico. Brown se llevó los rebotes importantes, intimidó y marcó 16 puntos. Este trío, junto a Papelito León y Mario Quijote Morales, sellaron la victoria de Guaynabo 87-64. Y como de costumbre, el pandemonio se apoderó del Coliseo. Guaynabo 87-64 final. Nuevos campeones 1982. México, Guaynabo, guapa televisión. Felicito a los campeones del baloncesto superior. Señoras y señores, entran los seguidores de los mesos a celebrar. Lo emocionante que hemos experimentado en el baloncesto nacional, sin lugar a dudas, es el angelazo de Ángel Cruz. Aquellos tres puntos increíbles sacando de carrera a Bayamón y que de paso hacen y han propiciado la presencia esta noche aquí del equipo de los indios de Canobana frente a los metropolitanos de Guaynabo. Vamos a ver ese momento que todavía, recreándolo, resulta increíble. Este juego pertenece a los clásicos. Las fuerzas estaban parejas. Un séptimo desafío tuvo que servir de escenario para dirimirlas. La primera mitad vio un cambio de delanteras que presagiaba el final novelesco. Rubén Montañez, un jugador de muchos veranos en la liga, anotaba copiosamente uniéndose a la maquinaria vaquera y no pesaba en su empeño de pasar a finales. Jorge Canobana, Bernardo Figueroa, un joven de gran defensa y precisión, mantenía a los indios en el juego hasta casi el final del primer tiempo. En la conclusión de la mitad, emergió la figura de Ángel Cruz, quien logró canastos sucesivos para propiciar la ventaja en los primeros 20 minutos. En el tiempo final, Canobana continuó su dominio, aunque por escasa diferencia, frente a unos vaqueros que reaccionaban y tomaban el comando faltando 9 segundos tras tiradas libres de Rubén Rodríguez. Bayamón, 74. Canobana, 71. Los fanáticos vaqueros comenzaron a celebrar. Solo un acto casi sobrenatural salvaría a los indios. La historia estaba por escribirse. 7 segundos de juego, 74-71 en el cruz a distancia. ¡El canasto tremendo! ¡Se acaba de empatar, amigos! ¡Increíble! El tiempo extra fue el tercer aire que necesitaban los indios. Dominaron en el área de tiros libres y sellaron su paso tras el campeonato de Puerto Rico. ¡Se acaba de empatar, amigos! ¡84-79! ¡De forma brillante! ¡Espectacular! ¡Disfruten de ella, amigos! Bayamón ha logrado realmente un juego maravilloso. ¡Tremendo! ¡Se ha bajado hasta el final! ¡Ya no va la que se había! Y en el segundo partido de la serie, celebrado aquí en la cancha, Carlos Miguel Mangual se hizo victoria. Se fue a cuatro tiempos extra ese partido. La victoria finalmente correspondió al equipo de Guaynabo. Anteriormente, el 12 de julio de 1966, Arecibo y Santurce habían jugado a cuatro tiempos extra. Victoria en aquella ocasión para el equipo de Arecibo 102 a 100. Veamos del partido de esta serie entre Carabón ha sido ganado el resumen de su segundo partido preparado por el compañero Rafael Bracero. ¡Adelante, señor director! Dos quintetos sumamente balanceados. No sorprende esperar esta cantidad de tiempos extra. Los Mets habían dominado la primera mitad. 45, Tor 40. Guaynabo continuó la ventaja. Mientras que Canóbala estaba reaccionando con buena ofensiva. Ahí viene a Félix Lidera logrando la ofensiva. Posteriormente, Quijote Morales salió fuera de juego debido a cinco faltas personales. También, casi seguidito detrás de Quijote, que fue Charlie Bermuda, que posiblemente no esté en el juego de esta noche por una lesión seria en su rodilla izquierda. Ahí están bastante apenados Charlie Bermuda. El canasto para José Santos le va a vestar al equipo de los metros 82 por 80. Pero, ¿qué pasó? Olivencia en pase de Ángel Cruz, faltando siete segundos. Produce la anotación empatando 82. El tiempo regular, el tiempo extra número uno. En un maratónico jueves. Olivencia, precisamente, nivela a 92 la hostilidad. Pasamos al segundo tiempo. Los Messi y Canóbala estaban manteniendo un balazo. Y con la anotación 103 por 101, restando siete segundos. Se produce un canasto de Chico López. Empata nuevamente el marcador a 103. Tiempo extra número tres. Dini Santos, aparentemente iba a ser un factor determinante de la ofensiva. Logró su canasto, pero, nuevamente, Canóbala empató. Y Chico López vuelve a empatar a 111. El punto extra número cuatro. Super maratónico jueves. Primero en la historia, en la serie final. Posteriormente la victoria en el tiempo final. Para el equipo de Guaynabo empatando la serie a una victoria por bando. Bien amigos, estamos de nuevo aquí en la cancha. Carlos Miguel Mangualco, en todos los adefensos de piloto. Jamás tú pensaste. Tú fuiste el intrigador de esto. Siete mil personas de aquí, más o menos. Casi siete mil personas a ojo de mal cubero. Sí. Porque hay una cantidad extraordinaria. Y lo más importante, Fufi, que en la periferia de la cancha, fuera de la cancha, esa cancha, para aquellos que no han tenido oportunidad de estar en ella, tiene un área totalmente descubierta, que está con una reja. Al otro lado de la reja hay una cantidad de, yo diría que de cientos de personas. Correcto, de niños que se trepan en el techo y están viendo el juego gratis, pero peligrosamente ubicados ahí arriba. Bueno, vamos a ver los cuadros regulares de los respectivos quintetos para este tremendo desafío. No hay mañana para estos señores que están en pantalla. Si pierden, Pico López, José Santos, José Sosa, Francisco Paturo León, y el tijote Morales, Julio Toro, se estará yendo con su cuadro regular. Ya no van a, se estará ripostando con Bernardo Quilleroa, Charlie Bermúdez, Ángel Cruz, Richie Declé, Héctor Olivencia. ¿Para quién tú entiendes es la presión en estos momentos? ¿Para Guaynabo, que es un equipo que naturalmente tiene que ganar? ¿O para Canóvara, que sabe que si le empatan la serie, estaría difícil realizar un buen trabajo ahí en el coliseo? La presión siempre es porque está abajo, Rafa, y Guaynabo está abajo por un juego, y está jugando en la cancha de los indios, la presión es para ellos, sin hubiera dudas. Pero ellos saben jugar muy bien bajo presión. Vamos a ver qué pasa, realmente un emocionante momento de nuestro balonceto superior que ha estado atravesando en los últimos días por unos bonitos paisajes históricos de diferentes formas. Ustedes tuvieron la oportunidad de poder apreciar parte de ellos, principalmente ese canasto histórico de Ángel Cruz, los cuatro tiempos libres, el hecho de que Canóvara ha llevado hasta aquí, hasta el equipo de Canóvara, su serie prácticamente en ventaja frente al equipo de Guaynabo, no prácticamente, en ventaja frente a Guaynabo, en su cancha local, donde para muchos entendidos, y tuve la oportunidad, por eso te hice la pregunta, de hablar con varios de los jugadores. Ellos entienden de que, aunque están relajados, hay cierta presión, porque si Guaynabo se coloca en una posible ventaja en este juego, que tiene todo a la de hacerlo, porque tiene el personal necesario, Canóvara sería prácticamente un even, como dice el apostador, en un juego séptimo frente al equipo de Guaynabo. Es mejor que los indios no vayan a un séptimo juego, porque entonces, no solamente tendrán frente a sí, a un equipo poderoso como Guaynabo, sino tendrán a la historia en contra de ellos, porque la historia nos dice, que en esos séptimos juegos, Guaynabo siempre ha sido inmenso, y muy particularmente contra Canóvara, equipo al cual ha eliminado en varias temporadas. Ya, ahí tiene la masa de los magnéticos oficiales, de la Federación de la Lucheta, que por hoy, que están entregando a esta noche, como José Jorge, que han rendido una tremenda paena, en todos los órganos. Todavía estamos en espera, de la presencia, de uno de los oficiales, Bruce Alexander, ya llegó aquí a la cancha, vamos a un mensaje aquí, y retornaremos con el comienzo del juego. A la cancha, Carlos Miguel Mangual, ajuste, tú entiendes, debe hacer Julio Toro, para buscar esta victoria, que es a todo dar, que debe hacer bien. Yo creo que Julio va a empezar con la misma sonita, con que empezó los últimos dos juegos, y que le fue muy bien. Y el resto es cuestión de la ofensiva, tienen que poder correr esa ofensiva mejor, tener a Pico López anotando, tener a Quijote actualmente en las anotaciones, y a Sosa corriendo. Eso es lo que tiene que hacer Guaynabo. Vamos a ver. Los dos señores grandes ahí en pantalla, Quijote Morales, anteriormente salió el video, Mike Matthews, en el centro de la cancha, para este crucial desafío, para los metropolitanos de Guaynabo, que tienen necesariamente, para mantenerse con vida, que empatar la serie. Tres victorias, por dos, agresionando al equipo de los indios, que están en su territorio. Cayendo Guaynabo, Domino Caneba, en efecto de la victoria. André Cruz, Cayendo, adelantado Sosa, en territorio coincido, y John de Sosa, los primeros de los juegos, tomando el comando, el equipo de Guaynabo. Tuvió tiempo allá, Hugo López, tuvo contras en dificultades, con la tenis derecha, Fico López, el mejor encesador en la serie, lo es Ángel Cruz, con 111 puntos, empatado de paso, con Quijote Morales, ambos están en 22.2 por juego, en las tiradas libres, también está marcando el paso, Ángel Cruz, 91.3 por ciento, en los rebotes, el Coloso, aunque no comenzó el juego, este sexto, Félix Rivera, ha logrado 57 rebotes, para 11.4 rebotes por juego. Ángel Cruz, cantando la jugada, prácticamente allá, desde su territorio defensivo, Canóganas, a Charlie Bernújo, Charlie, Ángel Cruz, con el inicio del juego, la ventaja del equipo de los indios, Charlie Bernújo, el gancho de Zurda, callando Bernújo, al ataque de los medios, Fico López, estuvo tirando muy poco, en su último desafío, Fico López, Fico con el balón, en la suspensión, el líder lo es Ángel Cruz, en la penetración, Fico López, que salió el balón, de Nuna Bernújo, Ángel Cruz, puseando el empate, Canóganas, ventaja de dos, pero el juego, para Guaynabo, apenas par de minutos, del inicio del mismo, Héctor Olidencia, con su estepa de hoy, callando Olidencia, Canóganas con dificultades, de inhalar una ofensiva, Papiro León, y el canasto para Papiro, buen pase de Fico, y los metros al frente, como casi siempre ha sido, en todos los juegos, los metros, son muy buenos, salieron de la gatera, salen al frente, siempre, son magníficos salidores, pero aparentemente, la estamina y el aire, le ha faltado en, tres ocasiones, Chali Benudo, Papiro, con buena defensa ahí, Papiro, Adola, sale fuera, se responde al equipo de Canóganas, se está dominando el juego, Guaynabo, cuatro por cero, dos, con el juego para Papiro León, dos para Sosa, Bernardo Figueroa, Ángel Cris, Ángel cantando la jugada en el backcourt, Tiene la defensa en presión, el equipo de Guaynabo, defensa individual, a distancia, el canozo, para Bernardo Figueroa, que ha sido un coloso, en toda la campaña, con esa precisión, cuatro por dos, el marcador, Papiro León, Papiro, Apito López, desde la bomba arriba, el rebote, Cano Guaynabo, Ángel Cris, siguiendo el balón, Ángel Cris, cuatro por dos, luceando el empate, Ángelito, y un canozo, para Sosa, y un canozo, como digo yo, de los que vale cuatro puntos, Kiko tiró solo y falló, empate el marcador a cuatro, produciendo Sosa, cuatro en el juego para Sosa, cinco a tres en la serie para él, Ángel Cris, en territorio ofensivo, seis por cuatro, el marcador, favoreciendo a los azules y lentes, Metropolitanos de Guaynabo, Bernardo, a Charly, Charly frente a José Santos, atrás a Bernardo, corrió con el balón, Charly Bermúdez, que ha estado corriendo consistentemente, y principalmente los norteamericanos, lo han estado velando de cerca, Kiko López, a Mario, Mario, a José Santos frente a Bermúdez, el canasto para José Santos, y ambos equipos están jugando hombre a hombre, y hay que observar el bacheo de Sosa con Olivenza, que está bajándose ahí, como Julio seguramente se lo ha pedido, es do or die, Mr. Sosa, tonight, 8 por 4 el marcador, Charly Bermúdez, a Bernardo, profundo en el tiro de Nago, el canasto, para Bernardo Figueroa, 4 para él, 8 por 6, acerca Canóbanas, lleva 4 en el juego, el magnífico Canasto Figueroa, a distancia coca, Kiko López, lleva 6 en el juego, el mejor, 10 por 6 el marcador, ventaja de 4 de Guaynabo, Ángel Cruz, reposando, Canasto, con dos quintetos, al teatro en el juego para Ángel, 10 por 8, el marcador, favoreciendo al equipo de Guaynabo, en este aspecto desafío, de la ferie final de nuestro baloncesto nacional, y Papirito se le ha despegado mucho Bernardo, ese ha sido el problema, José Santos frente a Bermúdez, uno contra uno, el canasto para José, 4 para José, 6 para Sosa, 2 para Papiro, 12 Guaynabo, 8 Canóbanas, lleno a capacidad, el poliseo Carlos Miguel Mangual, Héctor Oligencia, Oligencia con el balón, buscando ayuda, buscando al hombre, que pueda estar solo y capitalizar ofensivamente, retorno en el paso, Alimenta, y el canasto para Héctor, su primer juego, le hizo un buen canasto, Sosa vela que se le despegó mucho de él, pero le hizo un buen canasto, pasó a Beclet, fueron a marcar a Beclet, cruzado el paso a Beclet, y el canasto de Héctor Oligencia, hay falta personal, es de Bermúdez, frente a José Santos, en el boxinado, Bermúdez empujando, se saca en el lateral Guaynabo, y Santos está usando su cuerpo, José, el hito fuerte, y está cogiendo la mejor posición al Chávez, que ahí va a tener que bajarse duro con ese mito aquí, buena boca en el balón, está dominando el juego, ventaja de dos, a distancia le bloqueó, Miguel Ángel Cruz, que confió Costa, y el pequeño le duró, otro tapón más, de cada lado, que estaba brillante, la defensa, dos tapones, dos tapones corridos, el de Ángelo sobre Sosa, Sosa ya ha notado ya los canastos, y Ángelo tiene que bajarse con Sosa también, Pico López, a José Santos, otra intercepción, de Ángel Cruz, viene frente a nosotros aquí, la pelota, sale fuera de Guaynabo, pero que no ha permitido, hacer inclusive movimientos ofensivos, a Guaynabo, fuerte la defensa, el tiempo ha pedido, Carlos Miguel Mangual, el marcador favoreciendo, el equipo de Guaynabo, 12 por 10, ¿cómo ha visto esta relación de Guaynabo? ¿Qué tipo de gozo, si ha habido alguno diferente, a los gozos anteriores? No, Guaynabo está, está corriendo su ofensiva normalmente, el equipo, de Guaynabo, como te dije, sale muy bien, de la gatera, Sosa le ha notado los canastos, a Ángelo, ahora Ángelo aprieta un poco la defensa, por su parte, Papirito ha estado un poco flojo, con Verano Sigueroa, porque Guaynabo, sorpresivamente, se vino hombre a hombre, y muy agresivo, Sosa se está fajando con Olivencia, que es, obviamente, uno de los pareos más difíciles, que tiene Julio, pero Papirito, con Bernardo, tiene que salir hasta afuera, lo cual no es fácil, para un hombre acostumbrado, a jugar centro, y a caldear a un hombre grande, quedarse cerca del canasto. Grupo Alexander, en pantalla, en los oficiales, los tres, Mike Matis, y Hugo Lotero, para ahora tirando para un 62.5%, para un 60% Guaynabo, el desafío, solamente dos puntos, la diferencia, hay tres rebotes en el juego, para Canábanas, cinco para Guaynabo, Papiro León, buena penetración, y luchó como un general, ahí Papiro, y Sosa fabricó esa jugada, lleva cuatro puntos, Papiro en el juego, en el juego, hay cinco rebotes, para Guaynabo, cuatro de ellos, de José Santos. Sosa fabricó, la secrección, hay con nosotros, esta función, hace estadística, Bernal, lo pidieron la penetración, caiga luchando, Papiro a rebote, sale con ella, Guaynabo, Sosa con el balón, a Pico, en la penetración, lucha en la pelota, la recupera, Canábanas, con detrás, control de balón, se le entregan al armador, por excelencia, en el club, 14 por 10, de cuatro puntos, la diferencia, domina Guaynabo, Charlie, cambio direccional, el servicio bonito, el canazo de Bernudo, Santos se le pegó demasiado, o sea, cuando Charlie se le pegó así, le da en el baseline, la pone de cocina, sumamente rápido, buena flexibilidad, grandes retrosos, Charlie Bernudo, un gran competidor, hay tres segundos ahí, Guaynabo, pierde en el balón, Canábanas con la pelota, va al ataque, buscando el empate, seis minutos, jugado de juego, parejo el juego, bonito, la emoción, arribado aquí, en este sexto desafío, Guaynabo, tiene que ganar, Canábanas, si lo logra, gana el campeonato, por primera ocasión, en la historia, hay palca personal, frente al Charlie Bernudo, que ha estado jugando, y hay que mencionarlo, con una cría y determinación, tremenda, fústia, ahí está la repetición de la jugada, y fíjate, fíjate como, Santos es un muchacho, que todavía, cuando juega contra Charlie, no sabe cómo jugarle, en términos de distancia, se le pega mucho, en términos de físico, comete un error, y entonces Charlie, ahí aprovecha para hacer los fake, drivearle, en fin, todo lo que él sabe hacer muy bien, porque Charlie es un hombre grande, que tiene mucha habilidad, en el dribleo, en la penetración, ahí es donde radica, básicamente, su ataque, correctamente, el canasto, para Charlie Bernudo, con tres puntos, Bernudo, va a buscar el empate, ahora, desde esa área, de tiro libre, donde realmente, no ha sido nunca, un superdotado, contrario, a las otras habilidades, que le caracterizan, el empate, el marcador, el bude, con fuerte empate, amigos, Cosa con el balón, a distancia, Cosa, luchando el rebote, el club logra el rebote, Héctor Olivencia, decreta lucido muy bien, ha cogido 43 rebotes, en esta serie, Héctor Olivencia, fallando Olivencia, en tiro de progresión, para él, salió perdido, con el rebote, y tiene otra oportunidad, ahora, Bernardo, le da un espacio, para ti, y ese canasto, claro, se le debe también, el rebote ofensivo, que ahora, por cierto, está llegando Pijoto, que como ya he dicho antes, es el mejor, que lo caldea, el equipo bueno, ventaja de dos, va a Bernardo, ese equipo, dominando los indios, amigos, y licento, a José, se queda corto, al remate guaynabo, el canasto, para Pijoto Morales, su primero dos puntos, en el juego, empate a 16, va reportándose a la mesa, Gustavo Santos, Héctor Olivencia, el canasto, para Olivencia, con cuatro para Olivencia, tremendo canasto, 18 por 16, prácticamente, ingardeable, vuelve a tomar el comando, que no ganas, Billy Santos, a Fico, Fico, seguido de Héctor, a Billy, contra Ángel Cruz, el tirote, 30 de Kler, le bloqueó, le dio al tiro de Kler, el valor de Carabana, que está ganando fuerza, Miguel, y tiene lo importante, el sexto hombre, que está, dándole, fuerza aquí, hay cambios, Gustavo Santos, centra juego, sale de juego, Germán, José Santos, y el trofe de Miguel, ahora que, ha sido, como lo dicen las estadísticas, lo dicen todos los juegos, ha sido, el hombre clave, el de Carabana, sobre Guaynabo, en esta serie, el líder en el rebote, es absoluto, dominando el que está, segundo, que es Quijote Morales, por nueve rebotes, 57 en la serie, 11.4, para Félix, libera, Charlie Bernoude, subiendo la pelota, territorio ofensivo, Cano van a tener tomando, perdió a punto, Héctor Olivencia, le bloqueó, muy bien el tiro, Cosa adelantado, y hoy produce el Trabajo, 8 para José, se empate el marcador, a 18, no hay alternativas, en el juego, para Guaynabo, al menos, esa es la serie de la segunda, mantener el empate, ahí falta, personal, de Billy Santos, Guaynabo, contra la pared, tiene que ganar, los restantes dos desafíos, para retener sus otros, Cano van a conmigo, solo que gane de dos, y obra por primera vez, el campeonato, digo, yo creo que viene y queda, en esta noche, Rafa, francamente, yo no creo que puede, darse el lujo, de ir a, en el séptimo juego, entre Guaynabo, Sosa, falta personal, de Bernardo, Siguero, aprenta a Sosa, y está corriendo, está, metiendo el overdrive, el equipo de Guaynabo, y Sosa es un jugador, que tiene eso bueno, que él va hacia el canasto, y no importa, quién le vea al lado, él va al aro, él va al aro, esa es una jugada, donde, sabía que Bernardo, lo estaba esperando, pero no se admira, no, fue directamente al aro, como, como hay que hacerlo, como enseñan a uno, desde pequeño, y como hay que hacerlo, aunque lo reviendan, a uno con el tablero, después lo entierran, después lo entierran, así que lo matan, 117 puntos en la serie, lleva Sosa, 8 puntos en el juego, el froncho tirador, por excelencia, otro punto más, en el área de tiro libre, de 20-18, José Sosa, en esta serie, ha estado realmente, alrededor del 90%, de 10 tiros, está colocando 9, ahí en la caja de los puntos, lleva 10, en el juego Sosa, 20 por 18, le ve el comando a ese equipo, con Alvarado, que entró a juego, con el balón, a Bernardo, muy profundo, Bernardo, se la retorna al gol, el número 9, hacia la comunicación, a la número 4, corriendo más bien ofensiva, ahora el factor, Gicto, a Gicto Rivera, que está seguido, con buena presión, debilitante, defensa individuales, Buenavos, ¡ay, se ha muerto, tremendo para el gol, al lado, buen canazo de gol, y fallando, Buenavos, al remate, Gostantos, y su primero gozo, en el juego, 22-20, bien trabajado, el anterior, por el gol, al varado, y reposó, rápidamente, Buenavos, asumiendo, de nuevo, el comando, 22-20, juego de grandes alternativas, hasta el momento, magníficos canastos, cambiando de ventaja, intermitentemente, si pudiéramos señalar, Bernardo Figueroa, recibe, hay falta personal, de Gustavo Santos, agarrando a Ricky Declé, va a retornar a gol, Papiro León, sale Billy Santos, Gustavo Santos, Gustavo Santos, está agarrando a Félix Rivera, le está dando unos puñitos, y se lo está diciendo, de pequeño, te voy a dar, se lo está diciendo a él mismo, lo está intimidando, Rafa, eso es lo que está tratando, de ser intimidado, ha sido un hombre clave, que no reboche, Gorgito Rivera, un tiro tipo, Ángel Cruz, hubo un rebote de Papiro, 22-20, domina, los net, a Papiro, corrió, con el balón, con la adelantada, algunas 8 o 9 pulgadas, corrió con la pelota, Bernardo, cogió la línea de fondo, Bernardo Figueroa, va un segundo tiro, y hay falta personal, de José Socha, la falta personal, sobre Bernardo Figueroa, con el marcador, 22-20, 10 minutos, con 30 segundos, para concluir este primer tiempo, ¿sí, sí? y es la segunda de Socha, si no me equivoco, Bernardo, a Jorge Víctor Rivera, a Algon Alvarado, vuelve a producir, Algon Alvarado, con 4 en el juego, empate, el marcador a 22, en las faltas personales, Canóvanas tiene 2, Guajinabo tiene 5, Pico López, al Quijote, que solamente ha logrado 2 puntos en el juego, a Pico se fue, le bloquearon el tiro a Pico, ha adelantado Canóvanas, Algon, el rebote de Pico, Pico López, Ribera, domina muy bien Papiro, bajándose como bueno Papiro, no hay alternativa, si pierde, no tendrá oportunidad de hacerlo mañana, le bloquearon, ahora en el tiro, a Guajinabo, Canóvanas con el golón, empate, el marcador a 22, Bernardo, a distancia Bernardo, el rebote de Papiro, Papiro, seguido por Algon, Pico López, ahora en territorio, ofensivo, subiendo el balón, Guajinabo, buscando el comando, empujándose allá, Declet, Fijote Morales, la falta personal para Declet, hay tiempo pedido amigos, están limpiando el área, donde cayó Lidencia, con el marcador 30, 27, al concluir el desafío, Noticentro, 4 de la noche, son pendientes, lo último en noticia, tanto a nivel local, como internacional, principalmente una serie, tremenda, interesante, del salvador, del compañero, José Cévez, que está aquí con nosotros, muy secuitita, Cévez, junto a César Santos, estuvieron haciendo una buena la voz, y estableciendo una marca, en velocidad, para la bala de los guerrilleros, especialmente César, ¿sabes? que es el más rápido, ¿verdad? aunque no lo parece, es el más rápido, y estaba corriendo con la cámara al hombro, con handicap, efectivamente, con handicap, dicen yo, 30, ¿cuántas libras son? como 14 libras, imagínate, oídate, iba como 260 libras, 30, 27, el marcador, hay tres puntos, de ventaja, favoreciendo a Guaynabo, que ha puesto buena presión, en la defensa, y Cano Banas, acaba reaccionando, y en este momento, Guaynabo, está en copenquilla, Pico López con el balón, no tiene puntos en el juego, Pico, a Papiro, a Piro, a Gozantos, buscando el alo, y logra el canazo, por el regidor, José Santos, el canazo para José, con seis en el juego, José, 32, 27, de cinco puntos la diferencia, de Kled, 30 al Quijote Morales, muy bueno, el bloqueo del Quijote, a Pico, a Sosa, le cayó en la mano a José, burlado de la defensa, el canazo para José Santos, y llega a Ocho, hay que darle queito a Sosa, sabe, se la tapió, el Chico de Bolívar, Rafa, hay tiempo, te digo, amigo, Ángel Cruz con el balón, con buena presión, ahora le trajeron un hombre fresco, Papote Agosto, vamos a ver qué pasa, cómo se comporta Ángel Cruz, es la bujía inspiradora, tanto repartiendo el juego, como metiendo esa pelota por la cimbre, 34, 27, Bernardo, peligroso ese pase, recupera la canóvana, luchando el rebote, Papiro dominando los rebotes defensivos, 34, 27, Mario, burló la defensa del Quijote, y se salió el balón, sale con el rebote, Bernardo, Ángel Cruz, 34, 27, 7 puntos, comina Guaynabo, 5 minutos, 13 segundos de juego, en este, el primer tiempo, hay falta personal, del Charlie Bermúdez, remando Charlie, se movió en el pique, eso es lo que hace la cortina, ilegal, usted se queda parado, hace una cortina legal, y el hombre lleva a su hombre, sobre la cortina, pero si en el momento, en que el defensa, de su compañero va a pasar, tú te mueves un chispito, o la cadera, o mueves el pie, para bloquearle el paso, ahí estás cometiendo, lo que llaman, un illegal pick, están aguchando, los fanáticos de Canóvara, al dirigente Julio Todo, que cogió un mapo, y se puso a mapear el mismo, no hay alternativa, Julio dice, hay que hacer de todo esta noche, hay que salir con oxígeno, para buscar un séptimo juego mañana, 34, 27, Canóvara ha tenido 5 fallas, en la noche, ha sido una solamente convertida, por Guaynabo, Guaynabo 4 o 2 de ellas, por el equipo de Canóvara, prácticamente la misma tónica, Canóvara ha convertido, mucho más las fallas, de Guaynabo, que al contrario, en toda la serie, casi ha sido el proceder, pico al Quijote Morales, frente a Bernardo, que buena defensa, rápido el tiro del Mario, Ángel Cruz, en la penetración, Bahía Mario, domina a Xololidencia, el rebote del Quijote, es ahí la razón, tiene que buscar rebote, tiene que quedar al otro lado, no hacía eso cuando estaba bravo, el canote, para Papote Agosto, y déjame decirte, que ese muchacho, es bueno, y lo ponen a jugar, y va a producir mucho, pero mucho, ha sido clave, los momentos que han entrado, en esta serie, y Gardea, sí señor, eso es bien importante, ese señalamiento, bueno y agresivo, en la defensa, mucho más fuerte, que Ángel Cruz, poniéndole presión, Charlie Bermúdez, payacharrián, tapó, no vale, no vale el canasto, hubo falta personal, por detrás, y se la están decretando, a Félix Rivera, que ha tenido, su primera, mala noche, hasta ahora, porque, ha fallado, unas fuitas fáciles, y ahí, nos tenemos, buscándole por encima, a Papiro, que ha tenido, una noche excepcional, tratando de buscar, el tapeo, cometió, su segunda falta personal, 36, 97, 9 puntos, se despegaba, el equipo campeón, Papiro, perdió el balón, Ángel Cruz, a la ofensiva, a Félix Rivera, buscando la tabla, Félix, y usando la pelota, la tiene Ángel, la protege, eso es mío, eso nadie, me lo va a quitar, tenemos que producir, el empate, no podemos permitir, que Guaynabo, logre la victoria, entiende, Guaynano, ganar, Charlie Bermúdez, el surdo Bermúdez, Algo Ortodoxo, falla, Mario El Quijote, ha adelantado para José, pase de fantasía, le dio oportunidad, que llegaron el cruz, la bola sale fuera, y tiempo de emergencia, de Julio Toro, de 9 puntos, la ventaja de Guaynabo, Fíctor López, con el balón, sigue Fíctor, pase peligroso, la perdió, recupera Guaynabo, y con esto, para José Santos, que lleva 10, y las cosas, como que le están saliendo, todavía a Guaynabo, y no le sale nada, acá no, jugaron mal, una o dos veces, y le salió bien finalmente, Charlie Bermúdez, gancho en reversa, no puede ser, dominando dos de los indios, Charlie y Félix, perdieron el balón, estuvieron dominando, allá entre los dos, Charlie y Félix, no se pusieron de acuerdo, y se dio la pelota, hay tiempo pedido, amigos, bien, Fútbol y Cantori, en estos minutos 40, él robando cámaras, el heavyweight de los coordinadores, ¿qué tú crees que va a pasar?, ¿qué tiene que hacer ahora, el equipo de Canóvana, para buscar un posible acercamiento? Bueno, Canóvana va a tener que preciar un poquito más, pero francamente, si siguen tirando tan mal como están tirando, están fallando bolas debajo del canasto, Charlie ha fallado en dos o tres ocasiones, Félix Rivera, notablemente, fuera de Aro esta noche, cuando en todas las demás partidas había estado brillante, yo diría que el único jugador que realmente está jugando, excepcional, es Bernardo Igón, que jugó muy bien cuando entró, y la ofensiva de Canóvana, necesita a sus hombres al frente, la línea frontal. Pico López con el balón, seguido del Don Alvarado, Guaynabo dominando el rebote, 17 por 14, al equipo de Canóvana, también dominando el juego, 40 por 29. Mario El Quijote Morales, continuó fallando Mario, Ángel Cruz, adelantado, el equipo de los indios. Le sacaron el balón al Don Alvarado, Guaynabo con otra oportunidad, se dio un golpe allá, el Pico López está en el tele, Mike Matisse, en pantalla, observando su Pico López, que está realmente lesionado, el mejor rebotero hasta el momento, con seis, Charlie Bermúdez, Papirito, ha estado aceptable, con un total de cuatro, ha mejorado mucho, su calidad del juego anterior, Quijote con cuatro, un ofensivo, José Santos con cinco, un ofensivo, pero José ha logrado 10 puntos en el juego, 40 a 29 el marcador, un minuto con 12 segundos, Sosa en la penetración, le bloquearon el tiro a Sosa, Don, a Declé, perdió el balón de Cue, buena oportunidad, pero la transición de Guaynabo fue rápida, continuó allá Declé, como pudo hacer el aro, Quijote, buscando el aro, Quijote, y recibe la falta, personal, Valen, con este camarario, que ese es, su punto, número, cinco y seis del juego, y esto puede ir para Pela, míralo ahí, la falta personal de Richie Declé, virló muy bien la defensa, el Quijote Morales, la séptima del equipo de los indios de Canovara, que están viendo el pizarrón dominado por Guaynabo, 42 a 29, en el área de tiro libre, el Quijote Morales, puede esperar que una reacción del Quijote, fallando Mario, no vale el tiro, aparentemente había, un tiempo pedido allá, hay una falta, personal de trotado allá, una falta técnica de Guaynabo, que tenía seis jugadores, porque ese chico, el chico no salió del juego, parece que no le, no se lo dijeron al entrar, yo paso a las mejores familias, sí señor, sí señor, yo paso a las mejores familias, pues así, está el 29, va a cobrar la falta técnica, a Nostrid, y si esto sigue así, esta serie se va a conocer, como la serie de las fanaticadas frustradas, porque nunca habrán podido ver a su equipo, ganar en su cancha, y esto es una serie de indefinición, si uno puede definir, con el resultado anterior, qué va a pasar en este, si no, que te lo pregunten a ti, pues imagínate, es la única explicación, para que el gurú haya fallado tanto, pero el gurú nunca falla, lo que puede ser en los equipos, claro, se está tirando la toalla, ahí hay buena gente, Mario Morales, a Papote Agosto, se quedó enganchada, bola entre dos, ahí amigo, una buena oportunidad, para Papote Agosto, que ha logrado, cuatro puntos en el juego, perdió, dos puntos, que hubieran sido facilitos, ahí tiene la repetición, bueno, es que Declay, también le bloqueó un poco la bola, ahí, pero lo difícil que es hacer eso, eso le puede soler en dar, por lo menos un puntito, y yo creo que sí, no estoy de acuerdo, de la pelota entre el aro, y el tabero, y el índice, de 100, posiblemente logres una, hay tiempo pedido, regresamos a Andrés, bueno amigos, retornamos, para estos 49 segundos finales, en este primer tiempo, 42-29, ha dominado Guaynado, prácticamente, desde el primer cuarto, pudiéramos señalar, dominando cómodamente, van al brinco, Quijote Morales, y si Declay, están bastante pareados, aunque tiene mejor el espelio Declay, vamos a ver quién es, rápidamente, hay uno Richie, para el gol, y ahí, falta personal, metiendo el todo, papote a Gosto, la falta personal, en su primera del juego, 42-29, 47 segundos, Canovana, tiene oportunidad, para cortar la diferencia, cerraron frente a Ángel Cruz, y la falta personal, de Diego Martín, están quemando, las faltas personales, haciendo el edificio, de movimiento de la pelota, pero están quemando, muy ligero yo creo, porque fíjate, se pueden meter, ya mismo, en 10 segundos, esa es la décima, esa es la décima, pudieron haber, esperado un jabito más, para ver la décima, se la vieron enseguida, y es que el horno corrió, correcto, 42-29, las están quemando, y se pueden quemar, Chale Bermúdez, Bernardo, Algon Alvarado, Ángel Cruz, a distancia, en el cruz, el canazo para Ángel Cruz, 6 para Ángel, en el juego, 42-31, de 11 puntos, la diferencia, Diego Martín, con el balón, seguido, Algon Alvarado, 21 segundos de juego, en este primer tiempo, sexto desafío, a través de Guapa Televisión, se da los 4, 5 y 44, suye Martín, con el balón, no está corriendo, el relevo, 30 segundos, 8 segundos, 7 segundos, perdió el balón, que ahora va con otra oportunidad ofensiva, Ángel Cruz, entregó al lateral, y produjo, el gol, en el juego, en un abrir y cerrar de ojo, anotaron 4 puntos, el marcador concluye, 42-33, vamos a ver, si tienen que, sentir lástima, posteriormente, Guaynabo, por haber perdido, 4 puntos ahí, en 1 segundo, pausamos y regresamos, al menos, el presidente, el ex dirigente, el ex dirigente, de los indios de Canó, el director, de la liga superior, femenina de baloncesto, y en la actualidad, comentarista de radio, para los indios, Paquito, los primeros 20 minutos de juego, que te parecieron, bueno, en realidad, el juego, comenzó con muchísima intensidad, por parte de ambos equipos, sin embargo, notamos que cuando, Herbie Brown, sacó de juego, a la vez, a Ángel Cruz, y a Bernardo Figueroa, se cayó la ofensiva, del equipo de Canó, y luego, aunque estos regresaron a juego, no han podido, recuperar, esa ofensiva, de los últimos 14 intentos, de Canó, las apenas consiguieron, anotar dos, una zona, bien abierta, y grande, del equipo de Guaynabo, Canó, está tratando de tirar la distancia, entendemos, que deben cambiar la estrategia, tratar de poner, en el poste alto, a Félix Rivera, para que la bola, llegue más cerca, de la Olivencia, los canastos que ha conseguido, los ha conseguido, cerca del canasto, con excepción de uno, que logró, a distancia, de Canó, de Canó, de Canó, de Canó, cometiendo muchísimos errores, también, mucho turnover, yo entiendo, que como que se han presionado, demasiado, queriendo terminar la serie hoy, y si no logran, controlar el tiempo de juego, pueden tener problemas, ¿entiendes tú, que el cambio constante, de jugadores, de Harry Brown, les puede ser, contraproducente, a los indios de Canó, Bueno, yo entiendo, que Bernardo Figueroa, y Carlos Bermúdez, no deben salir de la cancha, Ángel Cruz necesita un aire, hay que sabérselo dar, y a Olivencia, moverlo con Julio Alvarado, pero Bernardo Figueroa, no debe salir de la cancha, para él mantener siempre, un cañón grande dentro, y Bernardo, es un buen tirador, y un jugador, que tiene condición física, para saltar todo el tiempo en juego. De ganar o de ganar esta noche, ¿cómo ves tú, las probabilidades de triunfo de Canó, mañana, en el Coliseo Roberto Clemente? Después de Canó, haber derrotado, en un desafío final a Bayamón, este año, Roberto Clemente, creo que no debe haber, la presión esa, que siempre ha habido, en el Coliseo Roberto Clemente, yo desde el principio, pensé que esta serie, iba a llegar a 6 o 7 juegos, son dos muy buenos equipos, creo que el fanático puertorriqueño, lo que está viendo, es caviar, del baloncesto puertorriqueño. Gracias Paquito, en tu gestión, como director de la Liga Salmenina, vámonos a unos mensajes. Buenas noches Manolo, ¿cómo estás? ¿Viste la primera mitad? Sí, la observé, la línea frontal de Canó, van a fallando un poquito, al canal. Te felicito Manolo, exactamente, eso fue, eso lo que me estás comentando, yo me invito a estar comentando, tú me estabas oyendo. Telepatía. Toda listo, fanático, segunda mitad, ventaja de 9 puntos, para Guaynabo, buscando el empate, la serie final, ahí la tiene, Bernardo Figueroa, Bernardo, suelta ya, ya que el equipo de Guaynabo, la tiene Sosa, Sosa en terreno ofensivo, se la pasa Fico López, 42-35, no hay regreso, para Guaynabo de perder, ahí va Fico, y falla, el bote Fico de nuevo, falla, Julio, con Alvarado recibe, falta personal de Fico López, bueno, y es increíble, Manolo, la forma en que Fico ha fallado, el primer tiro fue, bastante difícil, pero el segundo fue completamente cómodo, ahí la tiene, Astro Boy, a Charlie, Astro Boy, Bernardo, penetrando, suelta por encima de los muchachos, y falla, Fico, largo a Sosa, ahí va el galgo, hacia el carazo, y corre, con el galón, ahí está, con Alvarado, a Astro Boy, apéntelo, Angelo, y ahí viene el oído, Marado, ahí la tiene Sosa, que la pasa, José Santos, Sosa, Sengibangoy, falla, Richie, a Julio, Julio Alvarado, penetrando por el lateral derecho, atrás, a Richie, a Angelo, buscando tiro por encima de Sosa, con pase, pierde la bola, y ahí van dos contra uno, y la corta, la perdió, la perdió, Angelo, 42, 37, los indios, avanzando, Fufi, bueno, y Sosa, tuvo tan buena primera mitad, ya ha cometido dos errores consecutivos, así es esto, ahí está Richie, vuelta, bien, y falla, la bola, para el equipo, campeón, los Mets, están en la delantera, retira el equipo femenino, de Venezuela, ahí está, recibiendo falta personal Quijote, de Don Alvarado, y esa es la constante Manolo, cuando la bola llega a Quijote, ahí bajito, que Declete ha hecho una gran labor con él, por cierto, porque lo que ha hecho Declete es negarle la bola a Quijote Morales, se la ha negado constantemente, y ha tenido mucho éxito en eso, ahí el brinquito, y falló, cuánto tiene licenciado Quijote, seis puntos, falla Quijote, cuarenta y dos, treinta y siete, cuarenta y dos, treinta y nueve, se lo dije, apúntalo, buen canato de Don Alvarado, hay falta personal de Julio allí, te disculpa Confico, faltan diecisiete cincuenta, no venga para acá, quédese allá, viendo a Guapa Televisión, no hay sitio para acomodarse, Fico, penetrando en la esquina, Sosa que domina, falla, que lo que lo están manoteando, lo que era Ricci de Kieck, y hay falta personal del número doce, tiempo pedido, señor realizador, a Susi Lom, por jugar de este partido, se proclamará un nuevo campeón del baloncesto superior, no se muevan de ahí, Guapa Televisión, se lo llevará a todos los hogares de Puerto Rico, ahí la tiene, Astro Boy, falla, Quijote, con Sosa, el galgo a tirar, ese no para, y recibe falta personal, de Ángelo, no tiene freno, cuando va por ir para abajo, hacia abajo, y es la tercera, falta personal, de Ángelo Cruz, entra Héctor Olivencia, por él faltando doce minutos, once segundos, Richi Ángelo, con tres faltas, a la vía de tiro libre, Sosa con oportunidad de acortar la ventaja, de acercarse, tiene doce a él, hasta ahora, Sosa con el primer intento, apúntalo, cuarenta y nueve, cuarenta y siete, darudo a Ricardito Valero, allá con el Zilifón, marcando trece puntos, dime, y ahora se han debilitado todos los pareos, del equipo de, de Canona, porque tiene un equipo un poquito más lento, ahora que Guaynabo, vamos a ver, Charlie, están preciando, ahí el terreno festivo, a Bernardo Figueroa, a la esquina, viene entrando Félix, y recibe falta personal, falta de Sosa, y Santos, si, Santos le permitió el baseline completo ahí, Manolo, Santos hizo, digo, un Santos, José Santos hizo una mala jugada defensiva, pero Billy Santos hizo una gran jugada, que, por lo menos, evitó el canasto, Manolo, se le acantaron a José Santos, Sosa, dijo, yo no fui, ahí va la bola, apúntelo, 50-48 el marcador, se apresta su segundo intento, Félix Rivera, Ubal le entrega el balón, Ubal Otero, con rebote suave, ahí va la bola, falla el rebote para José Santos, a Billy, que no es, que no es de los cuantos, de los de José, y Joppe, apúntelo, se empató el partido, faltando, 11-40, Bernardo, Guatirán se arrepintió de los tres puntos, está ahí, ahí va de tres puntos ahora, apúntelo, apúntelo, 53-50, te lo dije, licenciado, tiene 20, Bernardo Figueroa, ahí viene Billy, con Sosa, de distancia también, apúntelo, qué lindo, qué juego, señores, qué juego, pero ese de dos puntos ahora, sí, pero vale, es lindo, intercambian canastos, uno de dos y uno de tres, ahí lleva la mala parte, Héctor, Félix, bien, por Félix Rivera, la defensa de Sosa, Guaynabo, no está funcionando, Bernardo, tiene tres puntos, Félix Rivera, Quijote, a Fico, a Quijote, Quijote es el que va a tirar, porque yo lo conozco, falta personal, vamos a ver a quién se la cantan, a Bernardo Figueroa, vamos a esperar la señal allá, nos vamos a mirar los jugadores, la segunda de Bernardo Figueroa, ambos equipos están jugando Zona, Manolo, y fíjate, Quijote ha tomado dos otros tiros francos, pero en el tiroteo, contra la Zona, Canóvaras, ha resultado beneficiado, por los dos tiros, vamos a distancia, de tres puntos de Bernardo Figueroa, el 12 y 13 de agosto, me informa Sufi, que hace el pronóstico, que gana Rubén, el campeonato, de pesca de orilla, en Isla de Cabra, damas, caballeros y niños, participarán, los días 12 y 13 de agosto, vamos para allá, prepárense allá, que nosotros somos expertos, en pesca, de ganar el equipo Guaynabo, y empatar la serie mañana, en el Coliseo Roberto Clemente, las taquillas desde las 8 de la mañana, estarán a la venta, Charlie Berbódez, y gana Canóvaras, a celebrar en grande aquí, estaremos ofreciendo, entrevistas de Rafa Bracero, y Martínez, desde los camerinos, ahí está, Félix Rivera, falla, Bernardo Figueroa, falla, la lucha, la tiene Charlie, es un peligro, Charlie debajo, y hay falta personal, vamos a esperar, que llegue la victoria, falta personal, repetición de la jugada, y por si acaso, Charlie se dejó caer un poquito, para darle más vitalidad a la jugada, tiempo pedido, señor realizador, don Marcelino Viral, Canóvanas está tirando, para un 41% de campo, 9 canastos de campo, en 22 intentos, Guaynabo tiene 7 canastos de campo, anotados en 16 intentos, para 44%, los metropolitanos, han cometido 6 turnovers, han perdido la bola 6 veces, Canóvanas 2, en las faltas personales, Canóvanas tiene ya 9, y Guaynabo 7, bien amigos, cuadro estadístico, Fofi, ¿lo oíste? Lo oí perfectamente, 44%, por 41, este es el momento Manolo, ahora que tienen que hacer algo, sí señor, Canóvanas buscando el empate, ahí la tiene Astro Boy, a Bernardo, contra Fico, a Ángelo, a Ángelo, a Ángelo, a Ritchie, a Charly, ahí va Bernardo, falló, de nuevo, falla, Ritchie, falla Ritchie, apunta los 4 intentos, para empatar, y eso es feo, contra Guaynabo es feo, porque esos 4 cuentan como rebote los 4, oye, y que Guaynabo tiene un equipo grande ahí, mira para allá, tiene los hermanos Santos y Quijote, tienen que buscar, sí señor, braviaron ahí, metieron el canasto para el empate, los indios, buscando ansiosamente el campeonato, de ganar esta noche, pueblo de Puerto Rico, que es fuego, Fico penetrando, se la deja a Santos, tira José, falla, Félix con el rebote, dominando los tableros, el equipo canóbala en estos instantes, Ángelo hacia atrás, Bernardo, acomoda hacia delante, más al frente, Ángelo se queda atrás, a Charly, Félix de media distancia, apúntenlo para Félix Rivera, a la delantera los indios, buscan el empate, Félix tiene cinco puntos, Fico, con la bola en alto, ahí está, Quijote a tirar, a tirar Quijote, tiene los movimientos, ya lo dije, apúntenlo, oye, lo llevó bajito, y le tiró por encima, un canasto difícil, Quijote ha tenido que meter los canastos difíciles, trece puntos, nada más tiene, tiene que anotar así, Richie está de frente con él, vamos a ver, falta personal de Richie, boxeó ahí, sin necesidad, sí señores, es una falta, pero candorosa, ingenua, es la cuarta, la quinta, la quinta, la quinta, licenciado Morales Cabrán, indica ya, que es la quinta, rico, y sigue Olivencia, hombre, hombre, 61, 61, dos metros al ataque, Gustavo, moviéndose en el píbol, bajo falla, Charlie, con un rebote importantísimo, Ángelo, Astro Boy, en terreno, ofensivo, llegando, con Bernardo, falló, ahí la tiene Ángelo, abajo, un peligro, ahí debajo, pero Héctor Olivencia, al fallar, salva la bola, y apúntenlo, Guaynabo, en desventaja, de dos puntos, 63, para los índidos, 61, para los Mets, apúntenlo, Gustavo, empata el partido, qué juego, señores, qué juego, de baloncesto superior, sexto de la serie final, Ángelo, a Charlie, no hay lengua, es un combate, de baloncelístico, Félix peligroso, esta noche, apúntenlo, 65, Félix, tiene 7.4, muy importantes, en esta segunda mitad, a Azurrático, anotó otro canasto, de media distancia, lo tiene Fico, Fico, a Sosa, y hay falta personal, de Ángelo, es la cuarta, de Ángelo Cruz, y se tiran, y ahí están, las faltas, que se tiran, y la cuarta, de Ángelo, 5.51, restan, seguidores del baloncesto, en Puerto Rico, Luito, se puede empatar, Manolo, Hernández me dijo, Manolo, yo no puedo, ahí va la bola, apúntenlo, Doña, Loli, Luito, Anesita, nervioso, allá, en la casa, Luito Hernández, me dijo, yo tengo que, buscar un calmante, Manolo, porque estos juegos, son tremendos, a nosotros, viene bien la piñita, esa, si señor, nos refresca, ahí está la repetición, de la jugada, y el canasto, Sosa, buscando el empate, José Sosa, deja maquea, va la bola, falló, Félix, con un rebote, Faltan 5'45, Gón Alvarado, Sosa lo persigue, será jugado de 3 puntos, Bernardo no la tira, Gón, para penetrar, no puede, ahí, a Charlie, Charlie hace un pase, y corta el equipo de Guaynabo, a toda carrera, Fico, Fico de media distancia, Lindo, apúntenlo, los primeros dos puntos, libró la coca, se salió de la coca, a buscar la delantera, ahora el equipo, Indio, faltando 5 minutos, Olimencia, apúntenlo, falta personal, en la jugada, la falta personal, cantada, Ahí tenemos la reflexión de la jugada, una buena entrada, Olimencia, con su lado derecho, Olimencia es un jugador que si le dan el lado derecho, tiene muchas maneras de anotar ese canal, ahí va la bola, apúntenlo, la falta de Sosa, se convierte en delantera, para el equipo, al campeonato, no, pero, pero, la realidad es que, un coach, de mundial, puede opinar siempre, no, la realidad es que, él, ya había mandado a la discusión, cuando Olimencia hizo los dos canatos corridos, y Olimencia es un jugador de racha, que si, anota dos veces, ¿se acuerda los siete del pasado juego? Sí, correcto, sí, ahí va Sosa, ahí va el galgo, y, falta de gong, y eso fue innecesaria, falta personal de gong, y se tiran, innecesaria, porque ya está en bono, cano, anamaro, sí señor, Don Alvarado, cuatro cincuenta y cinco, restan, seguidores del baloncesto, y no seguidores del baloncesto, del espectáculo que lleva Guapa Televisión a ustedes, sesenta y siete, un millón nos están viendo, Manolo, trescientos cincuenta y un mil, me dice José Irán, en el recall que hizo, tú sabes lo que es recall, ¿verdad? Sí, cómo no, ahí va la bola, apúntelo, se empató el partido, señores, cómo lo tiene el panamericano, Ricardito Valero, al ataque, Ángelo, faltando cuatro cincuenta, hacia el frente, lo rodean allí, ahí está el canasto, falla, Gustavo, a Sosa, ahí va el galgo, ahí va, apúntelo, tremendo canasto, para conseguir la delantera de su equipo, no se dan por perdido los campeones, qué clase de canasto, Manolo, ha metido ese hombre, tremendo, sensacional, el canasto, de Sosa, qué espectáculo, señoras y señores, qué fuego, 25 para ese señor, 26 para el galgo Sosa, no necesita delinebre el galgo para llegar al canasto, lo que tiene ahí son dos máquinas de, Ángelo, Gon, Héctor Olivencia, Félix penetrando, ahí tira, Gambetta y falla, Guaynabo jugando, ahora más cómoda la ofensiva, más tranquilo, Julio le dice, cojando con calma muchachos, no se apresuren, que la prisión de ellos ahora, a Santos, Fico contra, la defensa, ahí está pivoteando, Fico, vaya, rebote para el pivote, apúntelo, 73-68, y se le complica la situación a los indios, Fufi, tienen que jugar rapidísimo, en la ofensiva, Héctor penetrando, a tirar, todos los movimientos, sigue ahí, falsa personal, ya están en, ¿tifado o no? Todavía, ¿cuál es esa licenciado, Crescione? ¿cuál es esa licenciado? Ocho, la octava, es una ventaja para Guaynado, porque hace tiempo, Canovas está ya en bono, en las parteños, ahí está Héctor, Quijote lo persigue, ahí a Ángelo, Ángelo, a Héctor, Héctor penetra completo, calla, Santos, y no ha ido por allá, ya Soso está, ya estaba en el otro canazo, y no lo vieron, voy a con un champion, mirando para allá, Sosa, Sosa, contra Ángelo, ahí se cayó, corrió, el caerse, produjo la carrera, no le gustó, me recuerda, Brinquito Román, ¿cuál es ese? Sí señor, el de Bahé, era polipacético también, como señoría, tremendo atleta, y triple salto, triple salto, se iba en las agüiritas, con una facilidad tremenda, y crincaba, pero olvídate, como volaba por la cancha, me hacían Brinquito, volaba, 73, 60, dramático al final, pueblo de Puerto Rico, el árbitro, el árbitro lo protege, allí Matis, una jugada de 3 puntos, empataría el juego, tú la jugarías de 3, Pufi, yo la juego, bajo una penetración, yo la juego de 2 todavía, a menos que siempre de 2, a menos que aparezca Bernardo, solo a 25 pies, no claro, y Ángelo no, Ángelo sí, pero Bernardo, primer choice, sí señor, Bernardo, ahí vienen, con gón es la cosa, cayó, Ángelo penetrando, y vamos a ver, falta personal, me parece que es, falta personal, y se están escapando los rebotes defensivos, Guaynado Manolo, ahí es que está, ahí es que está la falla, está la falla, dos minutos, cinco segundos, ahí está la repetición, de la jugada de Ángelo, al primero, apúntenlo, a dos puntos, la ventaja de Guaynado, a dos, quién fue el que tiró, a fallar una vez, para empatar el juego, Bill McCartney, Bill McCartney, apúntenlo, Bill no hubiese tirado, a fallar ahí, para empatar, pero no pudo ser, dos minutos, un punto de ventaja, para Guaynado, pueblo de Puerto Rico, a jugar con los 30 segundos, Guaynado, posesión de bola, y posición, en la que buscan, con quién será, ya mismo, se lo voy a decir, me parece que es, con Sosa, de la derecha, y Sol, le quitó la bola, buscando la delantera, el equipo, Canábanas, buscando, la delantera, en este canasto, Canábanas, el público, empieza, a sufrir, el final, no opto, para Caldiaco, Bernardo, Figueroa, falla, ahí se le pico con la bola, la luchan, ahí están luchando, que arriba el pobre, vamos a ver, van a brincar, Caldi, y Gustavo Santos, señoras y señores, no opto, para Caldiaco, este partido, el público, puesto de pie, miren el fragor, miren el dramatismo, miren la dramatización, viril, de los jugadores, ahí en la pantalla, bueno, Manolo, otra vez, falla, Guaynabo, en recobrar, un rebote, defensivo, ya llevan como, tres corridos, que no han podido recobrar, y, Canóbanas, está capitalizando, precisamente en eso, ahora, tienen que dominar, este brinco, y creo que la ventaja, la lleva Canóbanas, porque está brincando, Celi Vivera, el hombre más grande, en la cancha, no hay trago, señoras y señores, un minuto, trece segundos, un punto de ventaja, para Guaynabo, buscando el empate, de la serie, Félix Rivera, Santos, Félix Domini, lo tiene Bernardo Figueroa, todo el nerviosismo, y los jugadores, por qué no, tienen que estar tensos, ahí dentro, un minuto, Ángelo, Ángelo a buscar, y ahí, falta ofensiva, de Ángelo, señoras y señores, y se va al banco, y se va, al banco, y le han tirado, un botellazo, le han tirado, a Mati, un botellazo, y un palo de hilo, bueno, el palo de hilo, está bien, pero la botella, si no, era para coser, si le rajaba la cabeza, ay, mi madre, ay, salva, la Divina Pastora, bueno, lo salvó, no, pues si tiran otro, es que yo estoy adelantando, pues si le tiran otra, 73, 72, y Mati está asustado, un comentario, de 57 segundos, que faltan, bueno, es que estoy todavía pensando, en el botellazo, porque la realidad, es que Mati, se asustó, bastante, y está sentado allí, con más ganas de irse para su casa, que de seguir arbitrando, pero vamos a ver, el hombre es un profesional, Che Otero, y sus hermanas, saludando a su mamá, entrega a Che, aquí un saludo, para don Rafael Otero, y Brígida Cancel, de parte de Che Otero, Carmen Milagros, Lourdes, y Tionis, adelantando, Fico con calma, a la boda, a jugar con los 30 segundos, en la cosa, si es dable, si es posible, ahí la tiene, Sosa, 40 segundos, Fico, Sosa, abajo, Gustavo, se vino, Coya, ahí está, la falta, con la bola, y hay falta, personal, de Quijote, la falta, es de Quijote, y se tiran, y, se tiran, Fico, bueno, a mí me parece, que en esta situación, los equipos, tienen aguantar la bola demasiado, eso fue lo que hizo Guaynabo, y el tiro, y el tiro no fue el mejor, de Gustavo contra Charly, y ha pedido tiempo, el equipo, tiempo, señor realizador, don Marcelino Miranda, tremendo final, 30 segundos, Félix Rivera, en el área de tiro libre, que le dijo, Fofri, a sus muchachos, cada uno de los coaches, bueno, Julio Toro, tiene que decir a los Mets, lo siguiente, si él mete un tiro libre, solamente de los dos, entonces, Guaynabo, puede trabajar la bola, los 30 segundos, y tener, lo mínimo, un empate, si Félix mete los dos tiros libres, hay que salir volando, hay que salir corriendo, y buscar una jugada normal, y corriente, tratando de ir, de buscar, la delantera, correcto, bien, ahí está, el comentario de Fofri, a la escena de juego, señor realizador, don Marcelino Miranda, queridos compañeros, camarógrafos y técnicos, Guapa Televisión, ofreciendo, este final dramático, del sexto juego, de la serie final, ahí va la bola, se empató el partido, señores, se empató, un balocero, el Internacional, le entrega la bola a Félix, Félix Rivera, erguido, ahí va la bola, apóndalo, ya acabó y no, restan 27 segundos, un punto de ventaja, a la caravana, la tiene Santos, a Chico, ahí se la pasan, a José, mira José, Paya, Cárdenas, el lado de la escuela, que llora, mis señores, vamos a ver, todavía no ha concluido, mandando a salir, la gente en la cancha, falta los ocho segundos, ocho segundos, el público, en la cancha, ya el compañero, Rafa Brasero, y Héctor Martínez, deben estar, en el coberino, ahí está la jugada, y la falta, en la repetición, pueblo de Puerto Rico, otro final dramático, otro concluir, de jornada baloncelística, en forma dramática, es un pueblo, que está borracho de emoción, deseoso de ganar, ahí está, vamos a ver, un punto de ventaja, sacar la bola, saca la bola a los lados, el equipo, ya no van a ser, el público, tiene que alejarse, del tabloncillo, estamos de pie, Fufillo, de pie, el campeonato, Manolo, el campeonato, de tremenda jornada, baloncelística, licenciado, Genaro Marcián, licenciado, Figueroa, Monduí, jugadores, todos, faltan siete, seis, falta personal, faltando seis segundos, vamos a sacar la bola, todo es emoción, a sacar el público de caróvalas, gritando, exclamando, ondeando la bandera, indios, indios, Charlie, Charlie Bermudez a sacar, guapa televisión, ofreciendo este dramático final, vamos a ver, falta personal, seis segundos, la falta de papote, fúfili, bueno, aquí es cuestión de esos seis segundos, Manolo, aguantar la bola, ahí está, Olivencia, faltan cinco segundos, faltan cinco, a sacar de nuevo, setenta y cuatro, setenta y tres, no apto para cardíacos, si usted padece de los negros y el corazón, váyase al cuarto y que le cuenten estos cinco segundos, ahí está Bernardo con Héctor, tres segundos, la falta de papote de nuevo, tres segundos, tres segundos, atento Ricardito, atento, todo el mundo, esto es, señoras y señores, un pueblo puesto de pie para llenarse de emoción, ahí la tiene Héctor, no se movió el reloj, falta de papote, falta de papote, no corrió el reloj, no hubo posesión, no hubo posesión de bolas, fúfili, no hubo, a sacar de nuevo, puede pasar cualquier cosa, señoras y señores, el baloncesto es así, por eso es que el primer deporte de Puerto Rico, por eso es que Guapa lo ofrece, exclusiva al pueblo de Puerto Rico, canales cuatro, cinco y cuarenta y cuatro, ganó ganas buscando proclamarse campeón, frente a los Mets de Guaidabo, que poseen el cetro, todo el mundo puesto de pie aquí, oigan los chiles, ahí está, Charlie Bermúdez a sacar de nuevo, listos, listos, vamos a ver, a quien se lo pasarán, Charlie, ahí con Bernardo, y no se mueve el reloj, no se mueve el reloj, los compañeros, que trabajan en seguridad, buscando que nos dé, uno, dos, uno, uno, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, y la va a tirar, Charlie Brown dice que la tira, le falta un segundo, Fufi, bueno, puede meter el primero, y fallar el segundo, al área de tiro libre Julio, es final, señoras y señores, un segundo, al área de tiro libre, él puede fallar el segundo, no puede, si mete el primero, puede llegar el segundo a fallar, y así se acaba el tiempo, y se mete los dos, al bajar, siempre existe el peligro, y ahí está, apúntenlo, dice que no vale, Manolo, porque todavía no se había sustituido a Pico López, no vale, no vale el canazo, porque Guaynabo no tenía cinco hombres en la cancha, todavía, tenía cuatro, estaba tomando todo el tiempo, Julio tomando todo el tiempo, un segundo, allá en la gradería, ondean, las banderas que dicen, indios campeones, y entró Pipe, para el pipetazo, Manolo, entró Pipe Pérez, y el de Rusia frente a Estados Unidos, en el 72 en Alemania, también, ahí va la bola, falló Julio Alvarado, falló, Pipe entró, Pipe entró, ahí va la bola, apúntenlo, 75, 73, un segundo, un segundo, el público apenas me deja ver, estoy de pie, subido en la mesa de transmisión, para llevarles, este segundo final, y luego a los camerinos, para un pase largo a Papirito, un pase largo también, vamos a ver con quién es, Pipe, Pipe lo saca, ahí está, y por poco señores, gana Canóvanas, 75, 73, ahí está el pueblo de Canóvanas, reunido aquí, invadiendo la cancha, celebrando, allá, está un ángel Moray, abrazado, al...